Soy sensitivo en la parte media de mi convexo Ante lo externo del grande gaseo que a mi me llega En la fosa media de mi cabeza La mano arriba, incluye la cola Vamos a ir rodando Salve el quinto dos No te quites ahora Que estoy sola y quizás De estar en la grama Salve el quinto dos ¿Quién puede mover la fuerza del malo que se mete por sus venos? Pero también que el sol te se mete y no te deja que caiga, nena ¿Quién puede parar este que al bailar descintola tus caderas? Y ese feo que temo por dentro y lento se convierte en fiera La mano arriba, incluye la cola En el corazón es que no para ti, no No es que no sea para ti, no No te quites ahora Que estoy sola y quizás Y otra vez las damas Se acude duro En nuestro palestino Con sus tres ramos Anteriormente y posterior Queremos con lo oscuro Nuestro olvido es que mierda Nuestro anterior Del paladar duro Hoy, 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 hoy Ven pa' quebrar futuro Vamos a bailar Quinto dos Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Hay que bailar de nervio Vamos a bailar Quinto dos Hoy, hoy, hoy La mano arriba Se acude duro En el corazón es que no tiene un palatino La mano tiene un palatino No te quites ahora Que estoy sola y empieza Y otra vez las ramas Se acude duro